Gracias por ver el video 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 de todas las cerdas sea igual a la de los centros de Italia. Con esta técnica, entonces, se han preparado a crecer unos más de 65 polos sin biografía. ¿Cómo influyen estas evoluciones en la estructura de ámbito de los botones y que se le ocurre en la absorción de los botones? Bueno, en el caso del maligrante pozo índio agro-arcénico, se ven tensiones descompresivas y que aquí se muestra con línea, esto mismo es la estructura de ámbito en el caso de que no haya tensiones compresivas. Como se ve, hay una regeneración en el centro de la zona en el limón. Algo similar pasa en el limón. Con las tensiones, lo que se tiene es un desplazamiento de la banda, tanto de huecos como de electrones. y también existe una ruptura de la degeneración en el centro de la zona del limón y de ruptura de la silencio. El procedimiento de la banda viene dado por la componente eurotántica de las informaciones. La red depende de un motor de presión hidrotáctica, tanto para la banda de huevo de producción como la de huevo de luz. depende también de las informaciones de la red. Y la estructura de la simetría, en el caso de la banda de huevo proviene de este segundo término, que es lo que pasa cuando yo construyo los pozos cuánticos intencionados. Por ejemplo, aquí se representa un uso cuántico en la banda de valencia. Esto es lo que pasa. Por ejemplo, aquí se tiene un nivel para el otro nivel y otro nivel para el otro pesado. ¿Se puede ver que hay diferencia en esa guía del otro nivel entre el producto y la diferencia de masa entre los otros primeros y pesados ahora? Si existen tensiones compresivas en el material que ponen, lo que se va a tener es que esa separación entre los niveles de huevo divididos y pesados en el momento. Esto es algo que vamos a tomar luego. Y entonces, se desacoplan las bandas de huevos pesados en líneas, por lo que sus niveles en los pozos. Así igual, para los electrones en los pozos de la banda de retribución, pueden encontrarse a través de ecuaciones de Schrödinger con masa efectiva. En la masa efectiva, para el caso de los huevos, se puede encontrar la cantidad de los coeficientes de cómodos, de cómodos útiles, para el otro pesado sin líneas. Y de esta forma, este sería el potencial de los pozos de intensión, de esta serie, la componente de las tensiones. En el caso de los huevos, pues aquí hay una de la de la de la de la tensión. Una vez que se encuentran cuáles son los niveles de los pozos de la banda de la valencia y de conclusión, las incisiones, se pasan entonces a calcular el coeficiente de absorción, la eficiencia positiva del dispositivo, así como calculan toda la corriente de estructura producto o mecanismo de reclamación, radiativo y no radiativo, se encuentra la característica IV del dispositivo y con ella entonces encontramos la eficiencia. Luego que se llega a la eficiencia del dispositivo, viene la parte de la optimización. En nuestro trabajo de estudio de ciertas comparaciones de tensiones, optimizamos, optimizamos la eficiencia en función de la concentración de híbrido y cóferos, que da buena concentración de híbrido y cóferos, lo que da igual con la altura y probabilidad de pozo, de batera y pozo respectivamente. Se tomó un número de 20 pozo cuánticos en esa región mínima de la celda, que había 15 nanómetros, y se obtuvieron eficiencias mayores al 27% para congelaciones de híbrido y 3% y fósforo del 5%. Para este valor de concentración de híbrido y luego se utilizó el ancho de los pozos. Y entonces, se consideró bastante esa función mínima de los híbrido y 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 los híbrido. Un 20% para concentraciones de híbrido, un 10% igual, híbrido y el híbrido y el híbrido. Esa región que no nos interesa porque los primeros niveles entre los biocultores y las transacciones sean tales que su diferencia energética, es el mayor gas del síndrome de Down, por lo que entonces no estoy entendiendo la respuesta del dispositivo. Y, retomando el caso de las tensiones, en estas estructuras de uso cuántico tensionado, ocurre algo interesante. Cuando ocurre la contaminación colectiva del pozo, se obtiene que se emite luz en el plano del pozo y transversada al plano del pozo. Esta es la polaridad eléctrica, que es polarizada en el plano del pozo y transversal magnética, que se polariza y transversal al tozo. La transición entre huecos pesados y electrones está asociada con la normalidad eléctrica, y la transición entre huecos y electrones está asociada en gran medida con la normalidad eléctrica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya esto es una reflexión que como permite fuera del dispositivo y no en la blanca, en ninguna etapa, lo que uno puede hacer con vida, o lo que uno pone cuántico, por lo que está. Con las tensiones, con las tensiones, con las tensiones intensivas, lo que hago es que este nivel de huecos y menos se aline cada vez más del nivel de electrones, por lo que está. Esa es la posibilidad de identificar que la identidad de menor probabilidad, que una estructura de la recombinación... que también lima y entonces, disminuirá la luz dentro del dispositivo al mercado, un grasa. de que yo he visto que eso parece que yo no me voy a ir a la gente del dispositivo. Y este sería, es un tema de cómo es el perfil de la decisión de la luz, en el caso de un material y en caso del pozo cuántico se tiene una emisión, donde se ve como la componente de la luz que se trae en el plano de crecimiento del pozo de brillo. Y otra cosa que se puede hacer con esta técnica y con todas en general, es lo que se conoce con la disciplina de cotones, que es otra de las estrategias para presentar la gestión del dispositivo. Simplemente consiste en poner entre el sustrato y la guión N del dispositivo espejos, que se conocen como los espejos grandes. ¿Qué es lo que posibilitan estos espejos? Es decir, que los botones que pasan a través de la estructura de la guión, que no pueden ser que, no se olviden de tener mucho y muchas veces, de pasar de regreso a través de la estructura, hacia la posibilidad de las estructuras de la reducción del proyecto, de las estructuras que se encuentran en el plano de crecimiento, de los programas de crecimiento, de los ubicados. Así como lo que es fundamental y es que se mueve en producto de la comunicación creativa en el sistema de biografía. Estos son algunos que se crecen maximizando la ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella? ¿Cuál es el flujo neto que ve esta ceta cuando los polineses inciden sobre ella ? y se genera esto, entonces la banda que lleva a la superred sería esta para la superred en la banda de construcción y una en la banda de valencia y el funcionamiento de la arquitectura es el mismo con la banda lo que garantizo es que voy a tener casi un puntito entre lo que voy a hacer entonces aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando empezamos a modelar este tipo de celdas encontramos en la literatura que es para celdas solares periódicas con anchos de fondo con pozos, constantes y barreras entonces decidimos encontrar una expresión general directiva y la discusión y un tipo de estructuras en general entonces encontrar el coeficiente de la discusión para estos arquitecturas es casi lo que encontrar la ionesis o densidad confundada entre electrones sin hueco y fuimos un poco más profundo y entonces logamos expresar la densidad de estado de la superred o de un pozo cuántico en el plano que es el que todos vemos en el libro como una escalera y su densidad de estado sin seca esta sería la densidad de estado sin seca entonces este sería el producto de la producción de esta densidad de estado sin seca con una función de escalón y en la lámina siguiente el mismo procedimiento pero para un pozo cuántico con dos niveles en la literatura cuando uno va y realiza viene la densidad de estado de un pozo cuántico tiene forma de escalón y hay un escalón cada vez que yo encuentro un nivel y la densidad de ese escalón viene dada, es constante y viene dada solo entre otros parámetros que son constantes por la masa pero de lo que estaba haciendo en el banco con el tratamiento adecuado si se van a seguir obteniendo los pasos cuando se encuentra a un nivel pero la altura de ese escalón va a depender de la densidad o el nivel de ocupación que llegan esos escalados en Z y además de que no se obtienen los pasos brutos sino colesados y bueno, retomando el tema de la super red para encontrar cuál es el ancho de esa banda, no solo banda para encontrar dónde están sus niveles porque no todos contribuyen a una banda que pueda tunelar continuas por la diferencia entre los confinamientos de los niveles por lo tanto siempre se recomienda encontrar cuál es la probabilidad de tunelaje en el caso específico de las super redes no opciones la que estudiamos fue los pozos de híbrido vallos ni nitrógenos en el gobierno que no hayan tensiones en los pozos la probabilidad de transmisión es poco insusceptible a variaciones del campo eléctrico y esto es bueno para modelar este tipo de Z porque esta estructura va a estar en el campo eléctrico el producto de las regiones N y P entonces, acá se muestra en el caso de la banda que es el izquierdo la banda super red en la banda de conducción cuáles son? los anchos de esta banda para una probabilidad de tunelaje de 0.9 y volvimos entonces nueve de pozos que forman esa super red así como el campo eléctrico encontrando un balón máximo de banda de 17.000 kilómetros para 12 kilómetros por el sentido entre el campo eléctrico y 10 pozos cuantos una vez que se pierde cual es cual es el anillo de pozos que forman esa super red que lo vamos a llamar se hace lo mismo que se hizo con la celda de pase a un anillo de pozos cuantos y se pasa a capturar la eficiencia la eficiencia a través de la ecuación el hecho que para las bases naturales existe el término osea que es como la ecuación como podemos hacer en electrónica de un diodo pero sin el término este este es el término de la fotocorriente el producto a la incidenciación de la luz y los demás términos entonces lo que nos dan son que escriben los mecanismos de recombinación en esta exponencia relativo y al mismo relativo y lo que hicimos entonces acá fue mover osea el Watt para ganar ello implícita constantes ver cual era el número de super redes que yo podía insertar ahí y a la vez mover la concentración solar hice creo que deficiencias mayores al 37% en el caso de alta concentración solar y desde un número bajo de de plote en esa en esa de para finalizar les quiero mostrar rápidamente cual es otra de las estrategias para exceder a ese límite de crisis yo y se lo voy a presentar en el caso de el grafeno que es tratar de generar más de un paraelectrofuego o excitar más más de un electrón por 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 en que consiste el 1 en el en el en el hacia el cono superior, pero en el grafeno la dispersión portador-portador predomina sobre la dispersión portador o no, en este caso sería un cono mejor, por lo que entonces este electrón excitado se des un nuevo energía a otros electrones que sobrepasan el nivel de energía, un nivel de energía que puede estar topado, y entonces pasa lo que se conoce como un proceso de cascada, en que el da su energía a través de la dispersión, el electrón electrón, el electrón, el electrón, porque vamos, el elemento femenino, adquieren energía por encima del elemento femenino, y entonces ya están en condiciones de producir, o sea, de ser detraídos por un campo eléctrico de la estructura. Nosotros tenemos la visión de hacer una propuesta basada en un tipo de capas de grafeno, por lo mejor esta es la receta azul, basada en un tipo de capas de grafeno, en la que grafeno fue un papel activo en el proceso de negación y de combinación, y en este momento hemos hecho una propuesta de dopaje de esta estructura y una caracterización eléctrica, y el dopaje de tal manera, de que se logra que la presencia de un campo eléctrico, todos los puntos de dinámica, como en este capas de grafeno, que están en salud de la ciudad, entre capas de dentro de modo de barcelonar, que hagas un canal de tunelaje, entonces todos estos portadores, desde en esta primera capa, van a consumir a la corriente del dispositivo, la idea luego es hacer incidirlos sobre esta estructura que va a estar insertada en la biblioteca física de una, que una acepta sola, y pues ver que pasa ahí con las eficiencias. Y ya para terminar, quiero recomendar una frase con la que empecé, pero con una leve acotación, de que el sol sí sale para todo, pero la pelea es para el que no merece. Entonces, para aquellos que no merecemos la pelea todavía, hemos funcionado con la tarea, con el consejo que vamos a un titulado, pues, nuestro grupo de trabajadores está integrado por el doctor Armando González, el doctor Luis Hernández, el doctor César, el doctor César, el máster en ciencias Emanuel, y pues un servidor, estamos abiertos a poder dar el apoyo a todos aquellos que tienen el nivel que sea, a realizar sus proyectos de investigación y tesis con nosotros, no solo trabajando con materiales o con los temas que he expuesto aquí, sino que también estamos abiertos a trabajar el tema relacionado con la comunicación. Y, fundamentalmente para los de licenciatura, tenemos la posibilidad de utilizarle un apoyo a través de un proyecto que recientemente fue aprobado al grupo, por la mente de los de licenciatura. Así que, orgúyense y muchas gracias. Mencionaste que había dos tipos de huecos, ligeros y pesados. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Y también, cuando aplicas, bueno, cuando la luz radiada sobre tus celdas, mencionas que los huecos ligeros y los pesados interactúan con una componente de la onda, la longitudinal y la transversal. ¿Por qué sucede esta selección de interacción entre cada una de las ondas? Y la otra pregunta... ¿Qué son los huecos ligeros? ¿Y a qué se ve la diferencia entre huecos pesados y ligeros? ¿Qué son los huecos ligeros? ¿Y a qué se ve la diferencia entre huecos? ¿Y a qué se ve la diferencia entre huecos? ¿Y a qué se ve la diferencia entre huecos? Por supuesto, eso depende del material y en general, siempre se menciona que es la misma. Aquí, tú mencionas que hay una variación en la masa. No, pero, pues, viene, o sea, cuando uno encuentra la estructura de la banda de los huecos ligeros, o sea, hay dos bandas que son generadas en el centro. Y, pues, ya vemos que la ocupatura de esa banda da una medida o un beso, ¿no? Que uno lleva a una medida de la masa en estos puntos. Entonces, cuando están en la banda de Valencia, se asocia a huecos. Y esa deriva da diferente de la masa, por eso se clasifica. La segunda era... La selección cuando... Esa no, no es cuando se absorbe, sino cuando se emite. ¿Qué es cuando se emite? Si... O sea, yo, o sea, un segundo ántico absorbe un fotón, hay un electrón, o sea, el sistema, el paso de la banda de la condición y de los huecos. Se absorbe un fotón, entonces lo que pasa es que uno de los estabas y el resto de estado cuando se recombina esa combinación se asocia en el caso de huecos cineros y electrones predominantemente con una luz que sale donde sale a esto viene el producto cuando uno encuentra el elemento matricial de esa ocupación la regla de selección que sale el producto a la misma forma de selección del modelo de los estados y la tercera en general tu mencionas bueno, mencionaste que tienes alrededor del bueno, la eficiencia anda alrededor del 30% de las células y mencionas la máxima y mencionas que hay un 60% 50, entre 50 y 60 por ciento de pérdida por calor otro 2% por procesos de recombinación y el otro no me acuerdo pero por qué no se enfocan más en tratar de reducir la pérdida por calor en vez de estudiar los procesos radiactivos que son los procesos de recombinación en tu caso en tu caso en tus celdas disminuye la pérdida por calor o no, no o sea en tu caso de arrancar el problema de elevar la eficiencia posturada o aumento la corriente que genera o disminuyo los procesos de recombinación en el caso nos enfocamos en aumentar la respuesta para captar mayor post-aner y aumentar la propia corriente es que no es que no es se desplaza y viene así en el cuarto en cuadrado de aumentar la corriente lo que hace que el interceptor de esos que se desplaza se desplaza hacia volviles valores de corriente no es como el y hacia volviles valores de corriente ahora es cierto que si la temperatura aumenta en estos dispositivos o sea empezando por el gas que si la temperatura aumenta en el CAF aumenta se me corre la niña en el que asombe el dispositivo y todo eso pues hay una solución que es la de usar dispositivos y todo eso es una rama de investigación que trate de llevar de que la celda siempre mantenga una temperatura necesaria para su correcto funcionamiento y se llama la termo por sobre pero ya es un dispositivo que se acopla atrás de la celda pues si también nos se acercó un mal como la ventaja y la eficiencia de la celda considerando la ventaja de contacto ahora si 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 se acercó porque tiene primero tiene un gap con el que se puede jugar y segundo tienen muchos presentan una característica o sea una relación de banda como una 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 o sea si su estructura de banda es como la del grafano entonces pues se puede contar un poco de la fisica del camión y por y inclusive encontrar como se comporta la sución de botones en esto material y sobre todo en la perrosita que presenta una alta movilidad de los portadores en esto entonces eso es parte importante de los organismos de transión de los electrones del dispositivo para que continúe la cesta estándar como la cesta estándar es un arroyo que vaya a cesta solar tantas como pueda o como podría hacer la cual se enfoca en absorber en una arroyondada del espectro de tal modo que yo cuando era un arroyo de todas esas zetas conectadas en serie colocándolas desde mayor gap hasta menor gap entonces pueda resolver una región más alta del espectro tratando siempre que la corriente sea la misma y si hay zetas que generan más corrientes que otras entonces una se convierte en parásitas de otra se caliente el sistema ya baja la eficiencia estimada del dispositivo no aplausos Gracias.